Una pregunta puede cambiarlo todo Y en este caso, veremos como la historia puede seguir su curso Pero podemos evitar la destrucción de una nación Soy Daniel Chávez, el campeón Polaris La pesadilla multiversal y el mejor canal del mundo de la animación Así que si te gusta este contenido, de este estilo O del cine y el mundo animado, suscríbete Yo soy el mejor canal, no, sin miembro Los miembros ven los videos antes Ahora nos metemos al mundo del jorobado de Notre Dame Oh, sí Pero vamos a cambiar el evento que lo alteró todo El evento que puso en marcha todo Y si Quasimodo hubiera acompañado a Frollo Vamos a ver qué pasaría Avanza la película Y es el momento donde Frollo visita a Quasimodo en el campanario Practican su gramática A de abeja B de burro C de escroto ¿De qué? F de festival El jorobado menciona la palabra festival Y Frollo se altera Sabe lo que planea Y está por decirle al jorobado del festival Que el mundo es cruel Y todo esto en una canción bonita Pero se espera Se asoma por una de las entradas de la catedral Y calla su canto Se detiene Lo piensa Quizás sea buena idea Que él mismo vea Lo horrible y cruel del mundo Será un buen escarmiento Para darte cuenta por ti mismo ¿Cómo es el mundo? Se voltea a ver a Quasimodo Y le dice Tienes cinco minutos para estar listo Te veo debajo de estas escaleras Quasimodo Se le queda viendo al jorobado y se va El jorobado Mira al ministro Tiene los ojos abiertos No lo puede creer No habla No dice nada Se va corriendo como pueda prepararse Mientras el ministro solo baja Lentamente Las gárgolas están emocionadas Pero le advierten Yo que tú tendría mucho miedo del ministro Claro, Quasi Ya sabes como el viejo le encanta dar lecciones negativas En lo personal Yo preferiría que fueras de capa Es más elegante hasta por un festival de tontos Pasan los cinco minutos Y el jorobado aparece debajo de las escaleras Mientras Frollo se le queda viendo Es un hermoso vestido rojo Pero por favor no usen la bufanda No queda con el traje Espera, si es una película equivocada Y en eso Frollo le regala medias de abejita ¡No! ¡No! Línea equivocada Línea alterna equivocada Recuérdame comprarte mejores ropas Si vamos a salir en público a Quasimodo Recuerda Eres parte de la corte Así que Debes comportarte acorde a Quasimodo Oculta tu rostro El jorobado Solo asiente Quiere decirle tanto al ministro Pero mejor se calla Obedece Y no se aleja de él Mientras algunas personas Se le quedan viendo A este extraño sujeto Que acompaña al ministro Frollo Es pequeño Y carga una joroba Pero casi no se le ve el rostro ¿Estará un invitado De honor En cuanto al ministro? No se sabe ¡Ministro Frollo! ¡Bienvenido! ¡Ya está su puesto listo! ¡Gracias Capitán Febo! ¿Algún disturbio del que te vas a ver? En la absoluta señor Todo está bien Parece que esta línea alterna De Daniel Chávez Irá a ping pong papas ¿Quién es Daniel Chávez? ¿Capitán Febo? No lo sé Pero suena como un muy agradable sujeto Ministro Frollo Oh sí Yo lo respeto Como te das cuenta En esta parte de la película Estamos uniendo a todos los personajes Pero no tanto lo estamos haciendo Como si nos preparáramos para lo peor Al contrario Aquí Febo podría notar claramente Al acompañante de Frollo Pero no le preguntaría nada Sabe que Frollo es de gustos excéntricos Así que mejor me callo Y sigo viajando Vigilando Todo este festival Febo y Frollo dialogarían Mientras comienza el festival De los tontos de Notre Dame Y con esto ¡Fum! ¡Lo evitamos! Con este Quasimodo Sentándose casi al lado Mejor dicho Atrás de este Frollo Hemos evitado La destrucción De todo ¡PARÍS! ¡PARÍS! Pues Quasimodo Andaría escondido Detrás del puesto Mientras que La gente No se encargaría de verlos No se hubiera tropezado Con Esmeralda No estaría divagando Como idiota En el festival Así que No lo elegirían Cuando este Clopin Está cantando Una vez al año Hay que festejar Que tu madre Se viene Con todo el lugar No Se divertiría Pero nadie se atrevería A estar cerca Le podría preguntar Cosas a Frollo Y esta hasta le podría responder Y de alguna forma Intentar corromperlo Pero sabemos que El corazón De Quasimodo Solo se pondría triste Y de alguna forma Se preguntaría Si de verdad Está del todo Correcto El juez Clopin canta Ven hoy Ven ya Hay que festejar Aquí Que tu madre Ya llegó Y al final Pasaría todo el evento Con Esmeralda Bailando Mientras le ponen La bufanda Al ministro Este Pues se queda así Como viéndola Pero tampoco Tendríamos una obsesión Porque No va a pasar Lo siguiente Se selecciona Al más feo De todos Se selecciona A los que van a ser Los reyes De los tontos Y estos Son humillados Se burlan de ellos Pero no tanto Como al pobre Quasimodo No los van a atar En una rueda Y aventarle tomates No De hecho Esto fue culpa De los guardias Aquí Los guardias No tocarían Ni un pelo De este Quasimodo Si ven que Está cerca de Frollo Sin quererlo El villano De esta película Se ha convertido En el protector De el personaje Principal ¿Te das cuenta? Así que Lo dejarían en paz Se selecciona Al nuevo rey De los tontos Continua el festejo Y ya No pasaría Nada más relevante Fuera de la lluvia Que seguiría cayendo Pero como vimos En la película Pues La gente se alejaría Diría No pues Que buen festival Viste el festival Si estuvo genial Si la gitana Estuvo genial Le dieron la bufanda Al ministro Ministro Fue un excelente festival Muchas gracias Por la invitación Y espero trabajar De lleno con usted Protegiendo París En efecto Capitán Febo Espero que Le haya gustado El festival Nos vemos Más tarde Tengo cosas que hacer Claro señor Frollo iría Caminando Mientras Quasimodo Lo acompaña Y le diría Espero que Te haya gustado El festival O al menos Hayas aprendido Del por qué Te decía Que las personas No te aceptarían Quasimodo Viste Cómo trataron A los feos Si Amo Frollo Quasimodo Vio cómo trataban Estas personas En la selección Del festival De tontos Lo vio Desde el puesto De Frollo Te recuerdo Y a pesar De que Clopin Trató de acercarse Febo No le permitió El acceso Uno Porque estaba Cerca de Frollo Y dos Porque No vendría Nada bueno De seleccionar Al invitado Que claramente Sabe Febo Que está Haciéndole Compañía A Frollo Así que Ahorita Tenemos un conflicto Dentro del jorobado Él no sabe Qué pensar Le emocionó El festival La sonrisa De la gente Que participaran Las canciones Pero a la vez La actitud De la gente Ante lo Feo Lo bizarro Lo hace sentirse Mal Estar en su Campanario Reflexionando Mucho Mientras Frollo Lo deja Convencido De que ya No se aleje Del campanario Más Las gárgolas Le quieren ayudar Y este Quasimodo Está por sentirse Triste Por aceptar La verdad Hasta que Escucha Vaya Este lugar Se ve más grande Desde aquí Quasimodo Se voltea Trata Trata de esconder Hay un Intruso Pero al momento Lo reconoce No sería un ataque Agresivo Ni nada Más que nada Sería el susto El sobresalto De Ay wey Quién está aquí Y vería Es el soldado Es el soldado De dorado Que estaba ayudando A su amo El capitán Febo Quien mira Al jorobado Y es tan Asustado Le pide Que se aleje Que él Está usando Una máscara Y luego estaría Retador Pero por fin Se calmaría Cuando él Mencionara el festival Y lo que vio Eh sí La gente Hace cosas malas No lo niego Y quizá Tu jefe Tenga algo de razón En ciertas cosas Pero el mundo No es del todo Cruel chico Te lo digo yo Que he andado en guerras Puedes bajarme Por favor El capitán Y el jorobado Platicarían Y aquí comienza Una amistad Una gran amistad Que va a ayudar Demasiado al jorobado Pues Febo Y Quasimodo Platicarían Muy amenamente Mientras Quasimodo Descubre en este Un nuevo amigo Y una nueva forma De ver la vida Sin tanto miedo E incluso A veces Cuestionaría Al mismo Frollo Pues en secreto Le tiene estima A Frollo Pero sabe Que no siempre Va a tener la razón A pesar de que Él lo haya salvado Según él Te puedes imaginar Este tipo de amistad Que tendrían Ya no sería el duelo Por una gitana esmeralda No Sería Un sujeto Un guerrero Que ha visto varias guerras Valga la redundancia Un capitán ya veterano Pero que aún tiene Un corazón de oro Enseñándole A un jorobado De corazón inocente Las cosas Ilusionándolo Ilusionándolo Con los cuentos De los lugares Que ha visto De los panoramas De las personas La vida Que ha vivido En estos lugares Mientras tiene conflicto Y guerras Y el jorobado Le podría contar De sus ilusiones Lo que piensa Me pude imaginar Una escena Muy bonita Con el jorobado Mostrándole Que creó Una figura De madera De él Y fue Muy emocionado A el jorobado Presentándole A sus amigos A las campanas Y fue Borriendo Sonriendo Y a la vez Sintiendo algo De tristeza Por el jorobado Pues Solo los objetos Inanimados Son sus amigos Haciendo que Este decida Visitarlo Más y más Cada que tiene Tiempo libre Sería el nacimiento De una hermosa Amistad Incluso Me atrevo a decirlo Más hermosa De la que vimos En la película Pues ahora Si tienen Más tiempo De convivencia De igual forma Sucedería Algo interesante Como cambiamos Por completo La película Hemos quitado Varios eventos Que comienzan Y terminan Varias acciones Y arcos narrativos La humillación De Cosimodo Esmeralda Esmeralda Buscando asilo No aceptando La humillación De este Frollo Y escapando Por ende Iniciando la obsesión De este Por ella La búsqueda De París Su quema El mapa De la corte De los milagros Prácticamente Cosas muy distintas Están cambiando Pero fíjate Que tiene congruencia Y la película No se altera Del todo Si acaso Se vuelve Más larga Le damos más tiempo A otros eventos De respirar Y aunque no existan Algunos La película Sigue funcionando Eso sí Perdón Esmeralda Te voy a quitar Algo de protagonismo Pero Oye Vas a servir Mucho a futuro No lo niego El festival El festival de los tontos Fue un día especial Para Quasimodo También de reflexión Le cumplimos Lo que quería Que era tener Ese día afuera Y no destruimos Un país En el proceso También Gracias a Febo Estamos viendo Que el jorobado Empieza a cuestionarse Otras cosas Unido a la enseñanza De Frollo Podemos tener aquí Un héroe Que está viendo Lo bueno y lo malo De la creencia De dos personas Que estima mucho Frollo notaría Las visitas De Febo A la catedral Y empezaría A frustrarse El pueblo Debido al carisma De este Febo Ha empezado A liarse con él También a cuestionar Algunas cosas Le ha molestado Que también haya permitido Que gitanos Escaparan Tras argumentos Muy personales Tiene el miedo De que Entre más siga esto Muchos más De sus hombres Se van a poner A favor de Febo Esta frustración Y celos Aumentan Y empiezan a hacer Que planee Frollo Sobre todo Por la frustración No he encontrado La corte De los milagros No puede volar Todo París No está obsesionado Con la gitana Ahora Está obsesionado Con quitarle el poder Al capitán Febo Sobre todo Cuando en una De estas visitas Quasimodo Lo reta Quiere salir Estar fuera De la catedral Ya no sirven Las intimidaciones De que lo van A tachar De feo De que el mundo Es cruel No Quasimodo Y él tendían Un discurso Muy personal Y a la vez Muy Muy profundo Pero Quasimodo Allá afuera El mundo La gente No sabría Cómo tratarte Quizás sea así Amo Pero quiero Descubrirlo Por mi cuenta El señor Febo Me están enseñando Febo Que va a saber Este capitán Sobre el mundo Y las cosas Solo es encerrado En un mundo Que no tiene Ni siquiera Lógica o congruencia Quasimodo Te prohíbo Salir de la catedral Amo Frolo Aprecio mucho Que me hayas rescatado Y aprecio mucho Todo lo que me he enseñado Pero Sus palabras No harán Que me frene De De descubrir De verdad Cómo es el mundo Este sería el punto De quiebre Aquí cambiamos Lo que es la película Y lo hacemos Más personal Frolo Tendría con esto La gota Que derramó el vaso Por su parte Febo En algún otro lugar Ha empezado A hablar más Con los gitanos A saber más De su clase Tanto por curiosidad Como para buscar Ayudarlos Y con esto Tardo o temprano Se habría encontrado Con Esmeralda Quien se da cuenta De su actitud De su corazón De su forma de ayudar Y se enamoran Pero no sería Un amor Dentro del caos Sería Una alianza Que evolucionaría En una amistad Y a futuro En un amor Pues Ella se da cuenta De lo increíble Genial Poderoso Maravilloso Pinche Febo Es genial Es mi ídolo Y Febo Por igual Estaría Atónito Paralizado Ante la belleza De la gitana Y su corazón Es un momento Muy hermoso Donde Clopan Deja que Febo Se adentre más A los gitanos Y este Les devuelve Una sonrisa Y les asegura Que no habrá Más discriminación Me lo imagino A esta escena Así me lo imagino Un poco más Como ¿Has visto El dorado? La escena Donde Miguel Agarra el Ukulele Y los Los del dorado Se van acercando Primero con miedo Luego con alegría Y luego lentamente Pues todos festejan Así me lo imagino Pero más con este Febo No con un ukulele Sino Intentando cantar Haciendo trucos Con este Aquiles Su caballo Y Primero todos Estarían como Asustados Luego llegaría La cabra de Esmeralda Luego Esmeralda Clopan Hasta que por fin Este le quisiera Revelar un secreto Y todo es risa Y alegría Hasta que Frollo Le pide al capitán Febo Ir A su palacio ministerial Ya lo tiene todo planeado Una emboscada Con esto Quitará del poder Al capitán Febo Y con ello París Jamás sabrá De la existencia De dicho papucho No Esto puede ser Insubordinación Ha estado ayudando A esos gitanos Ha estado ayudando A la traición De París Y esta vez Comenzaría a cantar Mientras viene Febo A las cortinas Cual fuego De infierno Te quemaré Febo Impuro Capitán Febo O algo así Sin embargo Lo que no sabe Este Frollo Es de que ahora El barrio Respalda a Febo Y habría algo Que no le llamaría O que no le gustaría De él nada Tanto a los subordinados De Frollo Como los gitanos Como Al jorobado Pues tras la última Plática que tuvieron Antes de que se fuera Frollo le dijo Al jorobado Y no te molestes Por el capitán Febo Pronto Volverán a hacer Las cosas Como antes Mi pequeño amigo Yo Seré el único Que te visite Esto le cala la piel A Quasimodo Sabe que no puede Confiar en Frollo Lo aprecia Pero también aprecia A Febo Tiene que pasar algo No sabe que va a pasar Pero tiene que evitarlo Así que se anima Sale de la catedral Estos son sus primeros pasos Hacia la libertad En busca Del palacio ministerial Del juez Frollo Febo ha llegado Y por fin Está acorralado Ha sido emboscado Por Frollo Y mientras Él intenta Decir algo Sabe que no hay Escapatoria Lo toma Como el hombre Que es Insubordinación Entrar en territorio Prohibido De la catedral Y aliarse Con gitanos ¿Tiene algo Que decir Capitán Febo? En lo absoluto Ministro Frollo Solo que no creía Que el ministro De justicia Sintiera celos Por un capitán Siempre hablando Hasta el mero final Por cierto Ministro Frollo ¿Alguna vez encontró Lo que tanto buscaba? Apenas dijera Estas palabras Los soldados De Frollo Se pondrían En su contra Pero no serían Todos Algunos Otros No sabrían Que hacer En este lugar Donde estaba Cantando Frollo Hace poco Ahora ya Sefebo Rodeado de guardias Que lo intentaron Acorralar Y otros Ayudar Y de las ventanas Se romperían Los gitanos Entrando en auxilio Aquel hombre Que prometió Ayudarles con todo Me encanta Esta línea alterna Porque Febo Es el personaje principal Esto no se llamaría El jorobado De Notre Dame Se llamaría Historias de Notre Dame Oh si O porque no El Febo De Notre Dame El capitán Febo De Notre Dame No ya Historias de Notre Dame Empezó Una gran guerra En este palazo Ministerial El pueblo Notre Dame Escucharía Los ruidos El sonido De espadas Chocando Pero verían Y París No estaría ardiendo Solo El palacio Del juez Frollo Y aparecería Justo a tiempo El jorobado De Notre Dame Cuasimodo Justo cuando Febo Y Frollo Están chocando Espadas Pero Como es posible Se supone Que eran menos Que A diferencia De usted Ministro Frollo Yo logré Encontrar La corte De los milagros Pues verá Se llegan Mucho más lejos Ayudando Que torturando A la gente Frollo Los dos Sacarían las espadas Y si Maldita sea Chocarían Las espadas El capitán El capitán Y el juez Ministro Justo ante Los ojos De Cuasimodo Quien ha llegado Y le grita A Febo No Frollo Voltea Y Febo También Cuasimodo Está conflictuado Y Febo Lo nota El miedo De su amigo Pero lo calma Con una sonrisa Y con ello El jorobado Sabe Que tiene Que confiar En este amigo Suyo Que siempre Lo acompañó Y aquí Vienen Los recuerdos Lo puedo Imaginar Esos momentos Donde Febo Decidía quedarse La noche En la catedral Justo al lado Del jorobado Se divertían Mencionando Las estrellas Y luego Dormían Los momentos Donde Febo Pensaba Que las gárgolas Estaban teniendo Otras caras Que sentía Que se movían Pero no A Cuasi Otra vez Ayudándole Con sus tareas De Frollo Felicitándolo Por los trabajos De madera Y ese momento Donde le asegura Que sería Un gran carpintero Y que nadie Lo debería De juzgar Por su rostro Sino por su habilidad Y corazón Aquí culminan Todos esos recuerdos Aquí quedan Perfectamente El recalcarlos Febo se descuida Frollo ataca Pero justo En ese momento Se mete Quasimodo Febo lo evita Lo quita La armadura Se raya Y de un golpe Enoje a Frollo Febo Febo Estás bien Ah Si Mi armadura Me protegió Que tienes Con aventarte De lugares altos Ah Perdón Y Frollo Donde está En el piso Le diste un muy buen Revés Frollo caería Todos lo verían Y al momento Los guardias Que estaban apoyando A Frollo Se rendirían Habría silencio Afuera del palacio El pueblo El pueblo se pregunta Que pasó Hasta que Primero aparecería Febo Y luego Al ministro Frollo En grilletes Clopin estaría De un lado Esmeralda Del otro Y el público Piensa Que los gitanos Atacaron Hasta que Febo Los calma Y les informa De las acciones De Frollo Me imagino Un discurso Heroico A más no poder Notre Dame Por años Hemos vivido Separados Juzgados Y con miedo A no ser Como quieren Que seamos Pero esto Termina aquí El golpe De estado Del juez Frollo Termina En este momento Ya he visto Mucha sangre A lo largo De las guerras En las que he peleado Pueblo De Notre Dame Solo con su ayuda Podremos hacer De nuestra señora Algo de lo cual Todos nos sintamos Orgullosos El pueblo No lo entiende Primero Pero Empieza a captar A razonar Lo entiende Y a pesar De que algunos Se horrorizan Cuando aparece Quasimodo Febo Y Esmeralda Junto a Clopin Lo ayudan A pasar Más enfrente El público Lo mira Y pasa La escena Donde una pequeña Le toca el rostro Y por fin Lo aceptan Las palabras Han llegado A su corazón Y con esto Estamos terminando La película Con el ahora Nuevo Ministro Febo Oh si Todos festejamos No oí Ven ya Terminó Terminó Todo genial Y París No se quemó Todos festejan El fin Del reinado Estricto De Frollo Y Oh París Está Como si nada Y así Está cerrada El anuncio Dice Que fue una visita Familiar Y es porque Este dueño Fue a la prisión De visita Ahora aparece Una cárcel Amo Frollo Le traje comida Bueno Sé que no me habla Pero solo Quería Que estuviera bien Y decirle Que Espero esté bien Frollo Estés bien Frollo Vendré El próximo sábado Le hice esto Hasta luego Amo El jorobado Se va Mientras se pone Su capa Y por fin El ministro Deja de andar De rodillas Del otro lado De su celda Con los ojos Cerrados Para voltear A ver la comida Que El que alguna vez Fue cuasimodo El jorobado Le dejó De regalo Pan Al parecer Escondió Algo de vino Y fruta Las cosas Que comían Antes Arriba En la catedral El juez Claramente Está enojado Y siente Remordimiento Por una parte Pero a la vez Aprecia El regalo Y mira Lo que le dio El jorobado El regalo Que le hizo Una cruz De madera Colgando En un rosario Hecho No sabe Que pensar Frollo Odia A los gitanos Y todo este tiempo Usó Cuasimodo Para manipularlo Y usarlo Con el fin De que en algún Momento Le fuera útil Y sin embargo Aquí En esta soledad Es el único Que lo visita O se acuerda De él Quizá Si no se hubiera Empecinado Con los gitanos O la justicia Absoluta Él hubiera tenido Una mejor oportunidad Cuidando A ese jorobado Siempre fuiste Bueno Con la madera Casi modo No siento Que sea correcto Decirlo Pero Estoy orgulloso De este trabajo Suyo El ministro Dice esto En el silencio Mientras nos alejamos De este calabozo Solo interrumpido Por los cantos Y oraciones Del que alguna vez Fue El ministro De justicia Frollo Y así creo que termina Esta línea alterna Pero dime tú ¿Crees que pudiéramos Redimir a Frollo Con las visitas De Quasimodo O como crees Que hubieran sido Las cosas Si Frollo Le hubiera permitido Que Quasimodo Lo acompañara Recuerda que tú eres Legendario Y una super estrella Suscríbete Y a este miembro Hasta la próxima leyenda Tenemos discord igual Estamos en un festival Ahorita Bye bye